qué onda amigo JR ahorita tenemos aquí una 140G que le vamos a tirar por medio de un miembro JR ya se le hizo una inspección, vienen al parecer muy buenas condiciones, ya la revisamos todo vamos a ver, ojalá tengamos suerte el día de hoy, aquí le vamos a pasar el video no voy a poder grabar mientras que estoy apostando, pero pues ahí les aviso como salió aquí les voy a enseñar la máquina que le vamos a tirar entonces ya ahorita vamos a ver si nos tocó la suerte del día de hoy ¡Gracias!